Hola amigos, estamos en un nuevo video del Puy Hamster y estamos acá con Angelito Parto 2 Yo la verdad a mi no me importa que carro sea, no se si es el Bugatti o el que sea ¿No piden algún agua? No, no, no A ver, vamos a entrar al garaje, vamos a mejorar mi carro ¿Dónde estás? Voy al banco No voy a decir que voy al banco Ya hay nivel 5 y suspencho no la hice Amanej En todos estos videos, las partes que vais a hacer, les dejaré en la descripción El canal de Angelito, Angelito Papi 2017 Si me quieren agregar, soy Pikachu Hermos 8 Estaré aceptando a personas Si ustedes vienen del directazo de hace rato Aquí ya estuvo Angel, 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 Angel Angelito Papi 2017 Ángeles, 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 ¿cómo estás? Oh my God, su skin del ángeles Vamos a cambiarnos la skin El avatar, pues ¿A mí también me das porfa? No, nada, ustedes no chicos Chicos del videazo ¿Comprar Robux? ¿What? No No quiero comprar Robux Estoy acá con mi amigo tratando de romper la puerta ¿Tú quieres de esta a él? Sí, por favor Necesito ir al avatar ¿Tú quieres, este... ¿Pon Pablo? No, no, no Sí, mi amor No, no, no Perdón, es que era mi abuelita, me estaba dando Vamos para allá ¿Y te gusta o quieres que haga simple? No, sí ¿Eh? Vamos con Angelito, vamos a seguir Ahí, Ángel Ay, choqué mi carro Oh, salí volando Miren su carro galáctico Perdón, si no hablo mucho, pero Perdón, si no hablo mucho, pero Es que estoy tomando agua, que está muy rica, por cierto Vamos a subirnos con Angelito No voy a hacer spoiler Bueno, sí voy a hacer tantito spoiler del nuevo truco Yo estoy manejando su carro aquí No, no, sí, todo lo estamos manejando Es por ahí Por ahí el truco hace En el próximo video Le voy a decir Vamonos Aquí es dentro Ah, qué rico Cinco minutos Espérenme ahora, vengo Ya regresé X, D Fui rápido a tomar agua Vamos a dejar el vaso ¿Quieren que damos el truco? Vamos a hacer el truco para ustedes, mis amigos Comenten si soy pro Pro ¿Qué? Bueno, ahora vamos a Enjain, nivel cinco Breaks, nivel tres Y suspension, raise Ahora vámonos para atrás Y Angelito se queda inmóvil Bueno, vámonos Vámonos a hacer caso este Como ven, ya tengo el carro que les enseñé A ver si cuando estoy con Rodney Logro grabar Y le enseño este truco a Rodney Y yo soy policía Yo voy a ser policía para que También si él Se muere y tiene que ir Le voy a dar que ir ¿What? ¿Vieron cómo se movió? Y quedé inmóvil Bueno, voy con Angelito Porque tal vez esté grabando Y pues yo no estoy saliendo ¡Ay, Angelito se fue! Ya se fue, no, Angelito Necesito buscarlo Necesito buscarlo Ah, cuidado con eso A ver, le pregunté en dónde está A ver si me contesta Hoyer Voy con él Ah, ya, Hoyer Y antes de despedir este video Que todavía no lo voy a despedir Lol, que me salí de Roblox Ah, 8 minutos Yo ahorita voy a terminar este Voy a hacer la última parte Que sería la 3 Bueno, amigos Antes de encontrarnos con Angelito Voy a terminar aquí el video La parte 2 Y seguiría la 3 Bueno, amigos Espero que les haya gustado el video Si les gustó, denle like Pero no olviden activar la campanita Para que no se pierdan Ninguno de mis directos Adiós Gracias 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 Gracias